Ok, a mi estudiante, viene ahora otro homenaje a nuestro querido docente Magistre Hernán Teobaldo Fernández Rojas. Le doy pase a la profesora Ana Cecilia o a Gustavo para que en estos momentos se inicie esta ceremonia. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos, muy buenas noches autoridades, docentes, personal administrativo y estimados estudiantes. A continuación, un segundo por favor. Le damos una cordial bienvenida a la ceremonia del homenaje del docente Hernán Fernández Rojas. En esta oportunidad, la Facultad de Ciencias Contables, presidida por el decano, el doctor Freddy Salazar Sandoval, y la directora del Centro de Extensión y Responsabilidad Social, la Magister Cecilia Ordóñez Ferro, realizan un merecido reconocimiento por los 31 años de la destacada trayectoria docente del sociólogo Hernán Fernández Rojas. A continuación, las palabras de nuestro decano, el doctor Freddy Salazar Sandoval. Adelante, por favor. Buenas noches, Ángela. Gracias por permitirme ingresar a la sala para dirigir unas palabras muy merecidas de reconocimiento a nuestro colega y amigo Hernán Fernández Rojas. Saludar también a Cecilia, quien ha ido presidiendo la realización de la semana de aniversario de nuestra Facultad de Ciencias Contables. Saludar a los colegas docentes que han ingresado con sus alumnos a esta sala. En verdad, teníamos que, de todas maneras, realizar un homenaje a nuestro colega Hernán Fernández. Lo conocemos desde hace muchísimos años. Hemos compartido experiencias en las aulas de nuestra facultad. Hemos consolidado una amistad que perdurará en el tiempo. Una amistad que se ha ido consolidando crecientemente en los últimos años. Hablar de Hernán Fernández es hablar de un profesional a carta cabal, de un sociólogo que ha dado todo por nuestra Facultad de Ciencias Contables. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando estudiaba o investigaba un tema relacionado con la educación y revisaba bibliografía. En ese entonces, no sé si estaré hablando de hace 20 o 25 años atrás, encontré varios artículos escritos por Hernán Fernández. Y yo me sorprendí porque con Hernán, si bien en ese tiempo no conversábamos muy fluidamente, nos veíamos en la facultad y nos saludábamos, por supuesto, pero hasta ahí. Entonces, cuando inicié la lectura de estos artículos, porque me servían muchísimo para culminar el trabajo de investigación que hacía, y pude acercarme, pude acercarme, porque en realidad estar al lado de un profesional o tener la amistad de un profesional que aporta a la investigación científica es bastante gratificante. Y yo decía que nuestra Facultad de Ciencias Contables, pues, estaba integrada por profesores, por profesionales, que no solo trascienden a nivel de la universidad, sino trascienden a nivel nacional e internacional. Y eso es Hernán. Hernán tiene varias publicaciones. En verdad, el tiempo ha transcurrido y creo que todos vamos a seguir ese camino. Hernán ha cumplido su periodo de servicios en nuestra universidad, en nuestra facultad. Nosotros hubiéramos querido que Hernán siga con nosotros, porque Hernán es joven, no está, como se dice, vigente, está con todos los conocimientos y con toda la experiencia para seguir transmitiendo a los alumnos. Pero tenemos esta restricción de la universitaria, y no nos ha quedado muy a pesar nuestro, no nos ha quedado otra alternativa que aplicar lo que dice la ley universitaria. Supongo los que estamos en la carrera de la docencia universitaria, vamos a transitar también por ese camino, digo yo. Ahora es Hernán, después Cereo, y así irán pasando nuestros colegas. Pero lo importante es que en ese trayecto Hernán ha dejado muchas amistades, ha dejado sus conocimientos a muchas promociones, a muchísimas promociones. Como persona, Hernán es un tipo excelente, un tipo tranquilo, es un tipo con quien uno puede conversar y en verdad cuando uno conversa se nutre de mucho. Yo le di mi confianza, apenas asumí la decanatura, le di la confianza que siga conduciendo la biblioteca especializada. Y luego le dimos la responsabilidad de la revista que publica nuestra facultad. Y ha cumplido con esmero estos encargos que ha dado el decanato, en realidad, que le ha otorgado la Facultad de Ciencias Contables. Yo personalmente voy a hacer todos los esfuerzos de que Hernán no se desvincule totalmente de nuestra facultad. Lo necesitamos. Veremos cómo lo vamos a tener cerca a Hernán Fernández. Así que en este homenaje, Hernán, que me estás escuchando, te extiendo un fuerte y cariñoso abrazo. Gracias por todo el aporte que has dado a nuestra universidad. En nombre de todos nuestros colegas y de los estudiantes que te conocen, te decimos que los siguientes años que seguirás vigente tengas o sigas teniendo éxito profesional. Sigas triunfando en la vida. Te queremos mucho y sigue siendo parte de nosotros, sigue siendo parte de nuestra Facultad de Ciencias Contables. Esto es simplemente una despedida formal. Había que hacerlo, Hernán. Había que hacerlo. No podías irte sin que nosotros podamos reconocerte. Así que termino esta intervención, reitero, dándote pues un fuerte abrazo, Hernán. Deseándote todos los éxitos del mundo, deseándote que igual te siga iluminando el Dios Poderoso para que te mantenga con salud. Con mucha salud. Gracias, 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 Hernán. Damos paso entonces al doctor Roger Peña, que también va a dar sus palabras, porque Roger como paz decano también lo ha conocido, lo ha tratado, así como nosotros, al profesor Hernán Fernández. Así que las palabras de Roger seguramente serán gratificantes para nuestro colega, amigo Hernán Fernández. Adelante, Roger. Gracias, doctor Freddy Salazar, decano de nuestra facultad, queridos colegas, he visto que hay bastantes profesores en este homenaje justo. Felicitarle al profesor Freddy por esta iniciativa y a todo su equipo que está trabajando con él. Amigo Hernán Fernández, en realidad también creo que las palabras que ha dicho nuestro decano describe lo que es la persona de nuestro colega y amigo Hernán. Bueno, cuando yo tuve la oportunidad de seguir mi segunda carrera, sí conocí al profesor que ya dictaba, dictaba en la facultad, pero por cuestiones como yo era segunda profesión, los cursos de sociología, en realidad, a mí prácticamente los convalidaron, ya no tuve la suerte de que hubiese sido mi profesor y que hubiera estado orgulloso también de él, ¿no? Como lo estoy, de muchos de mis colegas que todavía aún siguen en la universidad. En realidad, tuve mucho acercamiento con Hernán cuando estaba en la facultad de Economía como docente, a través de un amigo en común como es el profesor Pereira, un profesor destacado de la UNI que estuve enseñando en la facultad de Economía. Y me agradaba mucho porque ellos sacaban pecho por el callao, son chalacos, dicen los chalacos. Entonces, como de una u otra forma, yo también me he convertido en un chalaco porque desde que he venido a Lima, no he salido del callao, llevo toda mi vida. La estudiación en el callao prácticamente, esto, trabajo en el callao, vivo en el callao, me he casado con esposas chalacas, mis hijos son chalacos, prácticamente el único intruso de mi familia que yo soy yo. Pero este homenaje creo que es merecido, que tendríamos que hacerlo todos los profesores, ¿no? Lamentablemente la institución, y a veces la institución la manejan seres humanos, y a veces seres humanos que no se identifica con la problemática de nuestra universidad. En todo caso, creo que esta iniciativa es muy buena, doctor Zadazar, y debemos seguir también con todos nuestros docentes, que han cumplido un rol importantísimo. Creo que Hernán tiene muchos años en la docencia, es una excelente persona. Yo, cuando he sido decano, por lo menos recibo todo su apoyo, desinteresado. Y sobre todo recuerdo, siempre preocupado por la juventud, por los campeonatos de ajedrez, incluso hicimos una especie de un centro donde se podíamos practicar este deporte científico, ¿no? En el primer piso hicimos unas mesitas, había iniciativa de él, ¿no? Y siempre estuvimos haciendo esos campeonatos durante mi gestión. Y yo jamás he recibido una queja del profesor Hernán Fernández durante mi mandato como decano. Y creo que eso dice mucho el profesor Fernández. Conmigo él me estuvo apoyando en la biblioteca, en la geratura de biblioteca. Y un excelente colaborador, un trabajador identificado. Le tenían una estimación, lo tienen una estimación los alumnos. Y como dice, hay que tomar la palabra nuestro decano, que por favor, Hernán, no se aleje de la universidad. Si hay oportunidad de insertarlo, en buena hora, ¿no? Esto creo que sí es posible todavía. Lamentablemente las normas a veces nos impiden hacer algunas cosas, pero creo que él cumple un rol muy importante en el callao. Por ejemplo, él es el representante de todo lo que es el callao en términos de... Me parece que es el representante de todo lo que es la pobreza en el callao, una entidad social. Él es el representante en el café. Y prácticamente tenemos un voto ahí, un voto a favor de la universidad, porque a través del café se destinan los fondos de la reta de aduanas para investigación. Y creo que él va a seguir vinculado a la universidad mediante su representación en el café. Y agradecerle a Hernán por todo su trabajo, sus 31 años en la universidad. En realidad dicen mucho, porque así como ha habido otros profesores que también han dado todo, como el profesor Meret, el profesor Vicente, había profesores que ya se fueron también, otros que ya nos han llevado a la delantera, que han trabajado duro por la facultad. Creo que la facultad de Contabilidad, en estos momentos, es una de las facultades más unidas a nivel de la universidad del callao. No hay grupos antagónicos y si los hay, por lo menos se puede conversar con ellos. No es que se rompan las relaciones, es el contrario. Creo que de eso deberíamos sentirnos orgullosos todos, porque todos contribuimos a este clima laboral en la facultad, que sea llevadero, que sea ameno, y que nos permita desarrollarnos. Creo yo de que las bases están sentadas y lo próximo que tiene que venir para la facultad tiene que quedarse ya con la acreditación de nuestra facultad, que eso nos pondría prácticamente a la par con otras facultades a nivel nacional y que nos reconozcan como una de las facultades donde regresan muy buenos profesionales en Contabilidad. Estamos muy bien posicionados en el mercado y es gracias al trabajo de todos ustedes. Hernán, esta iniciativa, en realidad, yo la felicito a los organizadores y también mi reconocimiento por tu labor en la facultad. Sabemos que todos vamos a llegar a este momento, pero sería lindo que a partir de esta iniciativa se haga para todos los docentes que de una u otra manera van cumpliendo su ciclo en la universidad y que sea por lo menos, que sea un momento grato de nuestros docentes y que cuando pasen al retiro por lo menos sepan que en la facultad hay compañeros y amigos sobre todo, ¿no? Hemos trabajado juntos, hemos compartido tanto tiempo y en realidad entristece cuando un colega se va, pero espero que lo que ha hecho el decano se cumpla y que siga ligado a nuestra facultad porque lo necesitamos. Es una excelente persona. Hernán es un buen amigo, es un buen docente y creo que los alumnos, nuestros estudiantes también lo reconocen y eso es importantísimo, cuando tus estudiantes te reconocen y Hernán lo reconoce en todos. Felicitar a Hernán, sigue trabajando, todavía, como dice, todavía eres joven, se puede hacer muchas cosas todavía, sigamos trabajando en lo que estemos, lo que esté al alcance, también estaremos para apoyarlo y creo que nuestra facultad tiene que ser nuestro objetivo y que nos unamos todos, así ya no estemos en la facultad porque este es nuestro centro donde hemos compartido muchos años de nuestra vida, ¿no? 31 años no son pocos años, son 31 años de tu vida, y debe ser un poquito doloroso dejar las aulas cuando uno ya está prácticamente habituado a compartir con la juventud. Y lo que le pido a los estudiantes es siempre el respeto y el reconocimiento a su docente, ¿no? Y a su docente por lo que hace, por el don de persona, por su calidad profesional, y creo que eso no está en discusión y Hernán ha sido un excelente docente en nuestra facultad. Un abrazo fraterno, estimado Hernán, te agradezco infinitamente por todo lo que has aportado para nuestra facultad, por toda tu dedicación, por todo tu profesionalismo a favor de nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Contales. Muy agradecido y nuevamente reiterar mi felicitación al señor decano por esta iniciativa que se inicia en realidad de una forma magnífica a favor de un docente que ha entregado parte de su vida a nuestra facultad. Muy agradecido, gracias amigo Hernán, gracias doctor Salazar, gracias Cecilia, que es la organizadora, y a todos los que conforman el equipo que organizaba el aniversario de nuestra facultad. Un abrazo, gracias. Gracias a usted, doctor Roger Peña, doctor Freddy Salazar. A continuación tenemos un hermoso video de parte de todos los alumnos, un video muy especial para el profesor Hernán. Adelante por favor, TIC. Sé que te jubilás, desde Mendoza, Argentina, este nuevo amigo, Marco Fernández, cantautor, te dedica a esta canción. Un día llegaste aquí por cosas del destino y caminaste sin saber que este era tu camino y te adueñaste sin querer de tu trabajo y tu lugar y ahora te toca marchar y te vas a jubilar. Llevo el momento de descansar, de mirar el camino que dejaste atrás. Muy buenos recuerdos guardarás, una nueva vida disfrutarás. No debes estar triste, no es el final, es una nueva forma de recomenzar. Cumpliste en tu vida una etapa más, con cariño te vamos a extrañar. Si quieren me acompañan todos para la palma, ¿eh? Llevo el momento de descansar, de mirar el camino que dejaste atrás. Muy buenos recuerdos guardarás, una nueva vida disfrutarás. No debes estar triste, no debes estar triste, no es el final, es una nueva forma de recomenzar. Cumpliste en tu vida una etapa más, con cariño te vamos a extrañar. Buenas noches profesor, hoy nos hemos reunido nuestros compañeros y hoy nos hemos preparado este video con mucho gusto. Queremos agradecerle a usted que ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza. Bien dicen que un maestro es como una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría en sus alumnos. El profesor supo activar todo ello en cada uno de nosotros. Por usted han pasado muchas generaciones. Muchos de ellos regresaron y son grandes contadores, a la vez somos otros quienes todavía estamos en camino. Hoy queremos retribuir sus enseñanzas, dedicación, responsabilidad y comprensión. Queremos que sepan que nosotros guardamos un bello recuerdo de su persona. Usted nos ha sabido guiar e inculcar valores, los cuales ponemos en práctica diariamente. Su enseñanza ha significado mucho para nosotros. Que esto no sea un adiós, sino un hasta luego. Nos vemos pronto. Profesor Hernán Teobaldo Fernández Rojas Gran parte de los conocimientos que hoy poseo y que me guían en mis decisiones como profesional. Ay, está, muy bien. Los he adquirido gracias a la educación y el esfuerzo que usted hizo en los días de estudiante. Su mejor es muy gratis. Gracias por marcar la diferencia cada día. Gracias por su gran compromiso. Gracias, profesor, por todo lo que nos brindó. Gracias. Hola, hola, profesor Fernández. Mucho gusto. Mi nombre es Majarra Gabriela, aquí es Fema Valdeo. Yo llevé con usted Sociología en el 2016-2. Tengo muchos recuerdos, muchas experiencias que en el curso hemos compartido tanto nosotros como alumnos y usted como docente. Lo que más me marcó con usted ha sido los debates. Fue una de las experiencias más dichosas donde debía quizá el tema que no me gustaba, tenía que defenderlo, argumentarlo y tratar de ganar, pues, ¿no? Y al revés, el tema que realmente yo tenía la misma postura, también defenderlo y argumentarlo. Y terminaba desfrandándome de mi postura, pero fue una experiencia muy genial. Le deseo mucha suerte, muchas gracias por todo y empiezo una nueva etapa. Bendiciones. Chao. Profesor Hernán, le deseo muchas bendiciones y mucha suerte en esta nueva etapa de su vida. Son tantos años de esfuerzo, tantos años de trabajo, tantos años de compartirnos su sabiduría, de incentivar, yo nunca voy a olvidar eso, de incentivar el hábito de la lectura con sus separatas y con comprar el diario para poder leerlo y nosotros tener ese hábito de saber lo que está pasando a nuestro alrededor. Me gustaba mucho, gracias a su curso, yo pude aprender a leer mucho más y de verdad, muchísimas gracias. Yo nunca voy a olvidar, creo que es la anécdota que más recuerdo de su clase, que hubo un experimento social donde los que llegaban tarde tenían que ver el tamaño de una línea. Nunca me voy a olvidar ese día, fue muy divertido y aparte de divertido, me encantaban sus clases, cómo usted enseñaba, enseñaba historia, enseñaba parte de cómo las personas se portaban, ¿no?, en nuestra sociedad y muy bonito y tampoco voy a olvidar los nervios que se sentía de saber si es que usted nos iba a elegir y era como que mi grupo decía a quién va a elegir el profesor y era ese nerviosismo, ¿no?, pero al final lo que me importaba era leer y estar ahí y aprender y eso es lo que nunca nos vamos a olvidar, profesor. Espero que en esta nueva etapa esté descansando junto a su familia, que lo pase muy bonito, usted tiene que estar feliz y contento porque nosotros nos hemos quedado con sus sabidurías, con sus enseñanzas. Mucha suerte. Hola, profesor Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saluda el estudiante Roberto Osorio. Quiero confesarle, profesor, que de las muchas lecturas, libros que nos encomendó leer, libros, por cierto, muy reflexivos, educativos, enriquecedores sobre todo, hubo uno que me cautivó más que el resto, Barrio Querido. Barrio Querido es un libro en el cual muchos autores cuentan ciertos pasajes de sus vidas, añoranzas, en su barrio del Callao. Algunas experiencias agradables como otras no tan gratas, los cuales me dejaron grandes enseñanzas, aprendizajes, lecciones. Y por último, profesor, quiero desearle muchos éxitos en todo lo que vaya a emprender de cara a futuro. Muchas gracias por todo, profesor, y que Dios lo bendiga. Éxitos. Profesor Hernán, jamás pensé que durante mi periodo de universidad iba a contar con un profesor tan especial como usted, no solo porque nos formó en materia de carrera, sino que también nos seleccionó en materia humana, en cómo ser mejores personas y profesionales. Y digo esto pues porque dentro del curso de Sociología, quizás usted no recuerda a mi persona, pero yo sí me acuerdo de usted, soy la alumna Rafaela Moreno, llevé con usted el curso de Sociología en la Facultad de Contabilidad y estoy muy feliz hoy por hoy de haber conocido a una gran persona como usted, porque nos enseñó muchas cosas y nos formó de manera integral para que seamos los profesionales que hoy por hoy somos. Muchísimas gracias y a la vida misma también por haberme hecho conocer a personas tan especiales e importantes como usted, porque estoy muy segura que así como usted es un gran hombre, también es un gran profesional. Soy Fernández, soy Francesco Guillermo Felmeida, he sido su alumno de Filosofía, Sociología y Liderazgos en los años 2020 y 2021 y he querido hacer este pequeño video para poder agradecerle por todo el conocimiento que nos ha brindado en todo este tiempo. Aparte, quería agradecerle también por no solamente centrarse en la parte académica, sino que también trató de enseñarnos e inculcarnos que pasar el tiempo con la familia es muy importante, dejándonos trabajos como el de ajedrez, el cual consistía en poder pasar o tener un pasatiempo juntos con nuestra familia y poder pasar momentos divertidos. La verdad es que yo lo disfruté mucho al momento de hacer el trabajo y fueron experiencias muy gratas que marcaron y plasmaron mucho en mi familia. Así que yo le deseo éxitos con todo lo que voy a realizar en su futuro y muchas gracias. Profesor Hernán Fernández Rojas, no tengo palabras suficientes de agradecimiento para lo que significan mí y sus enseñanzas. Es un gran maestro, un gran profesional. Agradezco su infinita paciencia, el trabajo duro que nos enseñó, las lecciones de vida que lo aplico en mi vida diaria, en mis momentos de estudio y sé que lo aplicaré en un momento en mi vida profesional. Ha sido un gran ejemplo para mí y siento una gran melancolía al saber que se va a retirar, pero sé que esta es una nueva etapa para usted. Ha dejado una marca inolvidable en nuestros corazones de mis compañeros y de el mío. No me queda más que decirle que le vaya bien en esta nueva etapa y agradecerle por sus enseñanzas y por ser un ejemplo para ser un gran profesional como usted. Muchas gracias. Profesor Fernández, supe que está próximo a jubilarse, por eso es que me quise hacer presente mediante este video en primer lugar para darle las gracias por sus años de servicio y por todo lo enseñado en el curso y en segundo lugar para recordar una experiencia que tuve con usted con su curso que gracias a su curso participé en el censo nacional y recuerdo que gracias a ese censo pude conocer a mis vecinos, recuerdo que en cada casa que entraba siempre me obsequiaban alimentos, bebidas y recuerdo que también con una familia me senté a censar tomando desayuno en su mesa principal, ¿no? fue algo raro, pero fue una de las experiencias bonitas que tuve, ¿no? que obtuve gracias a su curso y bueno, también quería desearle todos los éxitos en sus futuros proyectos, gracias por todo profesor, sus alumnos, vamos a estar eternamente agradecidos y bueno, estas palmas son para usted profesor. Muchas gracias. 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 Hoy se retira de las aulas un apreciado docente que nos ha dejado un sinfín de enseñanzas, valores y conocimientos. Por años se dio la tarea de educar a jóvenes, hacernos mirar hacia un futuro prometedor. Hoy usted puede mirar el camino recorrido y sentirá orgullo de todo lo que logró en ellos. Muchas gracias profesor Hernán Teobaldo. También darle el saludo de mi tío Jesús. Le desea muchos éxitos en este nuevo camino y muchas bendiciones. A continuación las palabras de nuestra directora de SERS, la magíster Cecilia Ordóñez Ferro. Adelante por favor, José Cecilia. Así es, profesor Hernández. En esta noche, a través de este sincero reconocimiento a sus 31 años de labor ininterrumpida, de trabajo, de esfuerzo, de tesón, vemos con agrado cómo sus estudiantes agradecen con todo el alma sus enseñanzas, sus experiencias vertidas en cada sesión de clase. Asimismo, para nosotros, sus amigos, sus colegas, la alegría de toda una vida de entrega y de esfuerzo para sembrar en la mente y el corazón de sus alumnos ese amor, esa pasión por la educación y por la investigación. Le agradecemos por su ejemplo, de auténtico maestro de trabajo y de educación silencio. Dicen que ser maestro es cuidar de otro en la dimensión de los que cultivan una planta muy rara que necesita de atención, amor y cuidado. Gracias, profesor, por su amor y paciencia. Asimismo, que Dios lo acompañe siempre y le permita seguir adelante en su camino por la vida. Sabemos que le esperan buenas cosas, pero aún así le deseamos buena suerte. Todo mi agradecimiento por los años que he dedicado a esta institución, a la Facultad de Ciencias Contables, por haber sido un gran formador de muchas promociones que han culminado sus estudios y que han sentido orgullosos de tener a un gran profesor como usted que deja bien alto la institución que ha representado por muchas décadas. Las personas como usted que dedican su vida a formar y caminar la vida de jóvenes estudiantes merecen un agradecimiento infinito. Nos queda recuerdo de aquellas largas jornadas de trabajo siempre buscando con afán nuestro mejor desempeño en áreas de la mejor calidad académica para nuestros estudiantes, nuestras grandes luchas sindicales en las calles por la gratuidad de la enseñanza y por la homologación de los docentes, así también la condición de reivindicar aquellas experiencias injustas que nos tocó lidiar en su momento. Nos deja una valla muy alta con qué medir en nuestro desempeño académico en las aulas como docentes, como investigadores, como personas y profesionales. Gracias, profesor. Hasta pronto le decimos todos los alumnos, colegas, autoridades y la UNAD. Muchas gracias. A continuación, Gustavo, ¿podrías mostrar la siguiente PPT? Quisiera que me permita, ¿sí? A nombre, a nombre, a ver, un momentito, Gustavo, ¿puedes volver a poner la PPT? Gustavo, sí, a ver, un momentito. Así es. En nombre de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional de Callao, le hacemos este reconocimiento, profesor Hernán Fernández y, así mismo, el decano de la Facultad de Ciencias Contables, el doctor Rubio Arqueña y todos los colegas le hacemos, le entregamos este presente con mucho cariño, este presente virtual, pero que se convertirá en algo material. Asimismo, le otorgamos este diploma de reconocimiento en mérito en mérito a su destacada labor como docente por la dedicación y responsabilidad en la formación de profesionales de la Facultad de Ciencias Contables durante los años de servicio en esta casa de estudios. Gracias, profesor, estamos viendo muy pronto. Muchas gracias. Asimismo, profesor Hernán Teobaldo Fernández, quisiéramos, si pudiera, dirigir unas palabras a sus estudiantes y a nosotros también sus colegas. Gracias. Con el marido gusto, estimados colegas, señor decano, estimados amigos, doctor Roger Peña, Cecilia, colegas, amigos, alumnos, la verdad que me quedo muy impactado con el tamaño que me están haciendo y estoy recordando que alguna vez me tocó hacer un estudiante a un profesor querido del colegio, y este profesor dijo la palabra que me quedaron grabada. Él dijo, yo no me explico por qué me homenajea si yo lo único que he hecho es cumplir con mi deber. Yo digo algo parecido, incluso algo más. Siento que he cumplido en alguna medida mi deber, pero seguramente se podía hacer mucho más, ¿no? Y claro, me quedan muchas lecciones y muchos desafíos, algunos inconclusos, y recuerdo que cuando entré a la facultad, postulé aquella época, año 90, como profesor auxiliar en una facultad que no conocía a nadie. Yo no había sido profesor previamente, había aplicado para postular y un amigo me dijo, mira, creo que ya son los exámenes de la clase magistral. que fui en la mañana un sábado para ver y efectivamente estaba al lado de la tarde programado. Fui a desaguardar dos de la tarde y esperando ver cómo era esto, pero simplemente me echaron al ruido al primer lugar, o sea, el primero que llamaron fui yo para que dieran las clases magistrales. Bueno, tuve la suerte de entonces acompañarme en la facultad en condiciones incidencialmente bastante difíciles. Recuerdo que mis primeras clases fue en los llamados gallineros, esos ambientes muy deprimentes, ¿no? de, 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 creo que eran las carpetas, bueno, se enseñaba con, con Tisa y Pizarra esta que bota mucho polvo, no había micro y nada de esto, pero felizmente poco a poco la facultad de pronto dio la universidad en general de un tamaño, digamos, despegue en infraestructura, ¿no? íbamos a tener un local propio, tamaño local propio, antes teníamos, compartíamos las aulas con pesquería y probaban algunas aulas que no eran lo mejor, pero ni modo, así trabajábamos, pero como decía, poco a poco la facultad se hizo de un ambiente propio, además ya con aulas bien condicionadas, micro y por medio, por point, todas estas cosas y más espectacular aún, toda la posibilidad de trabajar con la internet y todo lo que esto permite. En mi caso, enseñando el curso de sociología que al comienzo no me era fácil porque las condiciones no eran fáciles tampoco, ¿no? cómo hacer leer a los alumnos, claro, ayudamos con los fotocopios, pero por ahí bastante dificultades y alguna de las ideas que tenía claro era que los alumnos hay que evaluarlos permanentemente, entonces tomé la iniciativa de hacerlos trabajar en grupo y claro, aparte de la lectura que está vinculada a la clase que yo exponía, pues la hacía en el periódico y ahí venía una pregunta que daría dos puntos y esto me fue resultado bastante interesante porque efectivamente logramos que los chicos de alguna manera se vincularan a su sociedad porque parte importante de nuestro ejercicio como docente más todavía siendo profesor de sociología es vincular a los alumnos con la sociedad en la que viven pero con el día a día y la sociedad y eso de alguna forma ayudaba la lectura del periódico esto ha tenido varias notas bien gratas por ejemplo una alumna me dijo que ya no leía el periódico pero su padre sí que empraba todos los domingos en fin y de pronto la joven su padre vio que la joven empezaba a leer el periódico y le sorprendió y dijo que por el curso de sociología un tiempo después fui a visitarme a mi clase un alumno que llegó a ser profesor de ciencia contables de San Marcos le metí que diera las palabras a los alumnos lo que recordó es justamente con mi curso el recurso este que en el periódico por ahí se fue enterando el tema actualidad porque antes las noticias como que no no la captaban bien porque pasa en nuestro medio es un gran tema parte de la distancia generacional que tenemos en mi época me acuerdo que éramos estudiantes bastante activos en el año escolar organizamos conferencias escolar no lo de universidad a propósito estoy en el grupo de escolares que en el año 63 tengo por el artículo del recorte periódico y en el año 63 demandaba en Callao la creación de la universidad técnica de Callao año 63 o sea de alguna forma estuve como alumno vimos la palabra para que esta universidad sea creada algo eso supongo que algo siguió pero ya en el curso de sociología como le decía poco a poco me fue haciendo materiales más todavía con toda la explosión informativa que daba la internet que un momento era la lectura después vi que había una beta grande con videos entonces hacía que vieran el periódico y además vieran videos y por ahí los hacía que los chicos vieran videos que podían ser una hora de duración una clase adicional y claro les tomaban preguntas que también valían dos puntos y cosa que también me ha sido satisfactoria algunos alumnos ya ex alumnos me siguen viendo videos algunos más y así sucesivamente en el año 2007 asumí el curso de lógica solamente un año ahí el tema no podía ser en el periódico no sé vinculada tanto por el curso pues empecé a ponerle polémica y a partir de ahí organizar torneos de la jubilación del año 2007 poco a poco por el profesor Sanchi Pineo yo hacía torneos con mis propios alumnos pero en pocos con el profesor Sanchi Pineo ampliamos la lista de participantes más todavía con la profesora Rosa Mesías con la profesora Graia Encalada y hemos llegado a tener un momento de torneos de como cuatrocientos alumnos impresionante no teníamos tableros ajedrez hacíamos chanchitas con los alumnos compramos tableros algunos vimos en lupa otra integración después eso se se parvían así que íbamos a hacer las chanchitas pero dimos los tableros a la biblioteca con la gestión de Roger Peña se impuso más esto todavía hizo el limpón del ajedrez se compraron más tableros se compraron relojes la profesora Rosa Mesías también colaboró donando tableros de ajedrez con un reloj de ajedrez y en fin se impuso mucho más ahora nos cogió la pandemia el año pasado como soy teco con el ajedrez tu concurrencia que me resultó bastante buena y es que los alumnos como parte del trabajo de responsabilidad social enseñaran o practic digamos me mostraran también podía ser que enseñaran pero me mostraran videos de ajedrez de práctica de ajedrez con gente de su entorno yo por lo demás daba clases a los alumnos y a quien decidió que hiciera algún par de domingos le daba clases para introducción en el ajedrez esto me resultaba espectacularmente bueno porque aparte los alumnos de postrarme los videos le hacían un reporte y me impresionó en sentido de lo bien en tiempo de pandemia seguro que el asunto pues estábamos todos confinados en casa y eso ayudaba pero Dios resultó impresionantemente bien con los reportes que vieron los alumnos y la ajedrez había sido una práctica de afirmación de las relaciones humanas un tema que es muy caro y muy digamos en deterioro porque ahora las personas casi no nos comunicamos entre sí estamos con el celular con la computadora con YouTube todas esas cosas pues la revolución humana en gran medida se está perdiendo y este vínculo en la ajedrez permitió algunos jóvenes me han dicho que por ejemplo empezaron a tratar más con su padre con sus hermanas incluso con capacidad reproductiva por ejemplo un joven me reporta que su tío captó esto y con la tía también empezaron a hacer que sus hijos practicaran el ajedrez torneo familiares de ajedrez todo esto lo tengo los chicos me han reportado entre las cosas que debo agradecer esta música que me han hecho con todo cariño pero hay una parte que no me ha gustado es que toman esta digamos un momento que yo ahora estoy pasando como un momento de descanso claro algo voy a descansar pero no lo tomo tanto como descanso lo tomo como otro desafío ¿no? justamente entre las cosas pendientes se sacaron artículos sobre este tema del ajedrez y gaula lo voy a pasar en este lugar a ver si se entiende también el barrio querido parecido ese tipo es un artículo sobre eso mi primero la primera artículo que hice sobre mi experiencia en la universidad fue en el año 98 cuando mostraba cómo había hecho trabajar los alumnos y justamente el tema del diario de comercio y así en estos años empezó un pequeño trabajo colaborando con el desarrollo de la enciclopedia del callao es una actividad que está haciendo gobierno regional por el bicentenario y por ese motivo me ha encargado que coordine con la universidad para ver de qué manera se da cuenta de la universidad en esta enciclopedia el oficio yo soy el vínculo pero en este caso de un gobierno regional de forma que voy a estar presente y además de eso el tema este de enseñanza de la práctica de ajedrez en los hogares habla con algunos profesores que están haciendo el primer ciclo pero esto el profesor Sásiga digamos ha tomado la iniciativa y va a continuar esta experiencia en el componente de responsabilidad social bueno este nuevamente gracias hay mucho mucho por hacer ya le digo mi experiencia algo hemos hecho con mucho gusto la compartiré tengo la expectativa aquí me enseñan el curso de sociología por favor me hagan el vínculo con la persona para mostrar lo que he hecho y de pronto puede captar algo en fin algún tipo de herencia cultural puedo dejar con el mayor gusto insisto y ahí estamos o sea Roger Freddy han mostrado con mucha aprecio y impacto su disposición a que yo esté presente y yo con el mayor gusto también de cualquier forma no se necesita hacer esto con un contrato de por medio este incluso ya mis alumnos porque ahora que he dado clases virtuales fue el tema que no lo conozco ¿no? y les he dicho ya un poco anticipaba una suerte de autopropaganda que para el otro año del aniversario yo ofrezco dar una exposición sobre la experiencia de extender el ajedrez facultad ¿no? aparte de eso me gustaría por supuesto si algún profesor quiere continuar con la experiencia estamos hablando del otro año que suponemos que las clases van a ser presenciales yo con el mayor gusto transfiero la metodología formatos y todo que para entonces desarrollamos bien profesores bien señor iba a decir señor rector pero creo que ya es una suerte de anticipo señor rector amigo Roger Peña doctor Freya Salazar nuevamente agradecidos y o sea hasta hasta cualquier momento seguramente que nos nos seguiremos viendo muchas gracias por todo y profesor así es hasta pronto profesor sin embargo tenemos acá algunos docentes algunos colegas que quisieran expresar unas palabras muy buenas noches me logran escuchar si si muy buenas noches eh tengan ustedes con cada uno doctor Freya Salazar eh directora del Ceres profesora Cecilia Ordóñez para mí es eh grato dirigir unas palabras al colega Hernán Fernández ¿no? en este día tan especial eh el profesor la verdad que yo también estoy bien emocionada porque con sus experiencias eh con lo que muy poco a veces hemos podido conversar he visto en usted pues una persona eh comprensible paciente y sobre todo ¿no? que lo que puedo yo eh manifestar que en su experiencia en su largo caminar educar no es dar carrera para vivir ¿no? sino templar el alma para las dificultades de la vida alegría en el tristezas eh sé que ha pasado ¿no? y sobre todo por esa entrega y ese esfuerzo que siempre usted ha tenido en el corazón de los estudiantes como lo han podido expresar amor y pasión por por la educación por la investigación ¿no? mis éxitos profesor Hernán Fernández siempre estaremos comunicados eh cuente usted siempre y gracias por sus experiencias muchas gracias gracias a ti Lucy por tus palabras al profesor Hernán Fernández de repente alguien más que quiera dirigir sus palabras en esta noche de reconocimiento al profesor si profesora si me lo permite si profesor sigue adelante ¿qué tal? buenas noches eh señor decano eh profesora Cecilia buenas noches eh eh profesor Hernán Fernández eh buenas noches queridos alumnos y colegas que se encuentran en la sala para mí es un orgullo también como muchos saben yo soy egresado de la universidad muchos eh profesores que están vigentes han sido mis profesores uno de ellos en particular el profesor Hernández también ¿no? como muchos de los alumnos han narrado sus experiencias en las aulas eh han sido también similares a las mías ¿no? ese hábito por la lectura eh que tal vez no se tenía muy 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 marcado nosotros ¿no? se fue generando gracias a esta forma de enseñar que tenía el profesor ¿no? y efectivamente nos hacía debatir nos hacía exponer con ideas a favor con ideas en contra con temas controversiales rescato eso de esta experiencia como alumno como colega y bueno queriéndome todavía equiparar a la quisiera tal vez en algún momento llegar a contar con esa experiencia que ha tenido el profesor o que tiene el profesor ¿no es cierto? los mejores recuerdos como alumno como docente tal vez no mucho no coincidíamos mucho en los horarios pero me me llevo el gran recuerdo como docente como maestro que ha sido mío ¿no? y el agradecimiento de mi parte por esas enseñanzas que todo lo mejor profesor Hernán en esta nueva etapa que toca seguramente como ya lo mencionaron el doctor Roy el doctor Freddy ojalá nos pueda seguir acompañando ¿no? ha sido para mí un placer haberlo tenido de docente en la facultad muchas gracias profesora Cecilia si me permite adelante profesor y profesor adelante muy buenas noches buenas noches señor recano buenas noches doctor Roy buenas noches colegas colegas y alumnos en general también para mí es un momento en verdad también de de tristeza porque este nos deja una gran persona un gran profesional yo he tenido la oportunidad de trabajar con el profesor Fernández últimamente en la dirección en la dirección de investigación en el cual él pues ha demostrado mucho profesionalismo en en todos los quehaceres de esta de esta dirección así que me uno a todas las las palabras de todas las personas que me han antecedido de agradecimiento de felicitación de reconocimiento por toda la labor durante toda su vida que ha desplegado en nuestra en nuestra facultad ojalá que esto sea una despedida momentánea formal y como bien ha dicho el decano esperemos contar con su apoyo hasta hasta que las fuerzas este lo den y estoy seguro que tienen muchas fuerzas para poder seguir apoyándonos y listas y en esta y en esta despedida entre comillas yo estaba recordando un bonito poema que lo aprendí hace muchísimos años cuando entré al colegio y me ha venido a la memoria claro que este poema está está dirigido para para una una dama pero en lo que corresponda para el profesor voy a hacer el esfuerzo de declamar este bonito poema que se llama la despedida que dice así te digo adiós y acaso te quiero todavía quizás no te he de olvidar pero te digo adiós no sé si me quisiste no sé si te quería o tal vez nos quisimos demasiado los dos este cariño triste apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti no sé si te amé mucho no sé si te amé poco pero sí sé que nunca volveré a amar así me queda en tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo tal vez empieza a amarte como jamás te amé te digo adiós y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muera dentro de mí pero te digo adiós para toda la vida aunque toda la vida siga pensando en ti José Ángel Buesa es el autor de este poema un gran abrazo muy buenas noches y un gran abrazo profesor Fernández gracias profesora gracias profesor por sus palabras así mismo tenemos también para poder ya finiquitar el día de hoy con nuestra programación a continuación tenemos música para deleitarnos y poder alegrarnos también en esta noche Gustavo por favor pudieras poner el video Gustavo buscando el video porque parece que se le ha perdido señores señores docentes señores estudiantes deseo invitarlos para mañana día sábado el último día ya de nuestro programa por el aniversario de la Facultad de Ciencias Contables y decirles que al término estaremos presenciando la verbena virtual ¿no? para la alegría de todos adelante Gustavo tú eres el rey de los mares tú eres el rey de los mares tú eres el puerto más lindo tú eres el puerto más bello tú eres el puerto más bello y de más patino yo te inspiro a ti bonito son chalazón soy chalazón desde chiquitito y no tanto no hay twin en Puerto Rico porque me calla aunque tan chiquitito también tiene un pasillo chalazón desde chiquitito tiene su nombre pequeño en cualquier sitio sabe y lo grito un porteño se agigante en su grito por su bello callao la gente planea allá a la bandera portina uniendo al pueblo chalazón con su grito de amistad la gente planea allá a la bandera portina uniendo al pueblo chalazón con su grito de amistad te invito un pase y noche pero piensen callao juega tati te invito un pase y noche pero piensen callao te invito un pase y noche pero piensen callao oye te invito a tremenda rumba ven vacila como yo y no te quedes dao te invito un pase y noche pero piensen callao el callao tiene su salsa y los chalazón están pasao oye no venía lo que tú querías mamá oh callao te invito un pase y noche pero piensen callao hey yo quiero que se les callao no no quiero que me lleven pa otro lao te invito un pase y noche pero que se les callao y a todas las chalazas les digo que de todas ellas estoy enamorao ay ay que venga la rumba de bailón con su lantón y el rubio con sus cebiche y me dejan un poquito de pico sauer papá te invito un pase y noche pero que se les callao y de gran combo de puerto rico reciban un abrazo bien apretao y te lo digo yo te invito un pase y noche pero que se les callao dándoles las chalazas por tanto cariño que ustedes todos nos han brindao chin pum callao muchas gracias muchas gracias muchas gracias gustavo puede proyectar por favor el programa del día de mañana señores entonces como podrán ver mañana 18 de septiembre es el último día de la celebración de nuestro aniversario de la facultad y bueno empezamos en la mañana bueno la tarde con un torneo ajedrez del tercio celupa seguidamente un concurso de Miss y Mr. Cachimbo con la participación de nuestros nuevos ingresantes 2021 B así también un concurso de Miss y Mr. Contabilidad también a cargo de integración estudiantil con los estudiantes ¿no? de todos los ciclos finalmente las palabras de agradecimiento de nuestro decano doctor Freddy Salazar Sandoval un agradecimiento también de nuestra dirección y nuestro equipo de aniversario y por último las palabras de agradecimiento de los tercios estudiantiles y finalmente a las 20 y 50 iniciamos con nuestra verbena virtual música para el deleite de todos en especial de los alumnos que estarán celebrando entonces la semana ¿no? del aniversario y también el pasado día del contador muchas gracias señores docentes autoridades alumnos que hoy día nos han acompañado y también ¿no? un hasta pronto a nuestro amigo a nuestro colega Hernán Fernández muchas gracias nos vemos mañana un aplauso Gustavo para nuestro profesor excelente profesor Hernán en esta nueva etapa para el profesor Hernán Fernández ¿no? palmas palmas por favor muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias por acompañarnos gracias a Gustavo también que nos apoya siempre ¿no? de parte de Loti gracias 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 Gustavo puede cerrar la sala sí profesora luego gracias a tu